El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, pidió a la mesa de la unidad pronunciarse sobre la reunión que sostuvo el precandidato presidencial Leopoldo López con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Hacerle un llamado a los señores de la mesa, al llamado de la unidad, porque insiste este caballero, se llama Leopoldo López, en tratar de importar paramilitares a Venezuela. Leopoldo López considera legítimo su derecho de contratar con paramilitares. Creo que él está, de alguna manera, tratando de llamar al voto ese más radical de la oposición. Y nosotros apostamos a la paz. Nosotros apostamos a la tranquilidad. Nosotros apostamos al sosiego del venezolano. Entonces, esta actitud de este caballero, yo creo que sería bien importante que la mesa esta, si es de la unidad, bueno, que aclaren. El también diputado se refirió a las primarias de la mesa de la unidad. Habrá o no habrá elecciones el 12 de febrero. Cobra fuerza que ellos están hablando de un consenso. Cobra fuerza que no va a haber elecciones en el seno de la oposición venezolana. Cobra fuerza que ellos están buscando un consenso por arriba. Vaya usted a saber quién será el ungido por ellos. Cabello ofreció las declaraciones durante una rueda de prensa del PSV en compañía del canciller Nicolás Maduro y el candidato a la gobernación del Zulia, Francisco Arias Cárdenas.